Con ensartas de flor de mayo, ramilletes y música de tambor y carrizo, el pueblo tuxteco celebró una vez más a San Marcos Evangelista, santo patrono de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ya tiene bastante tiempo, más de tres décadas. Esto se inicia como una sugerencia de la sociedad civil, encabezadas las personas, un grupo de personas, por el maestro Manuel de Jesús Martínez Vázquez. Él lo propone a las autoridades en conjunto con el señor obispo de ese tiempo, que éramos señor Aguirre Franco. Y entonces, conjuntamente, para celebrar de mejor manera la festividad de San Marcos y rescatar parte de nuestras costumbres como tuxtlecos, entonces se inicia, se presenta a la presidencia municipal el proyecto y gustosamente nuestras autoridades lo acogieron y se empieza a realizar. Desde hace más de tres décadas, se realiza esta tradicional ensarta, en donde el pueblo tuxtleco acude año con año a elaborar esta magna ofrenda. Y por primera vez estoy empezando con estas tradiciones, porque acompaño a mi mamá, que ella también es veterana de esto, y le encanta, y a las tías también. Así que ahorita me estoy llenando de emoción, de entusiasmo, para hacerme mi vestido, para hacerme mi traje, y seguir con esas tradiciones que son tan importantes. Después de dos años, en donde la pandemia mermó con esta tradición, las personas que existieron pudieron disfrutar de música de marimba y de la gastronomía local. Muy contenta porque finalmente, después del encierro de la pandemia, como dije hace un momento, nos salimos a orear un poco. Con la debida precaución, desde luego, no fue esto multitudinario, no podía ser como era en otros años. Poco a poco vamos a ir midiendo las fuerzas con la pandemia, ¿verdad? Pero muy gustosa de celebrar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Hoy nos tocó la ensarta de flor de mayo, miren qué belleza. Se hicieron tantas, nos dieron cafecitos, tamalitos. Estamos muy contentas, muy felices de pertenecer a esta parte de la cultura chiapaneja, tuxtleca, tuxtleca, con la marimba, con el tambor y el pito. Qué hermoso, qué feliz, y qué bien me siento estando y siendo tuxtleca. Con esta celebración, se pretende preservar estas tradiciones que son representativas de la ciudad, donde mayormente asisten personas de la tercera edad y con esto se acerca al público joven. Después de estas cabecitas blancas que veo tantas aquí, ¿quién sigue? ¿Quién va a seguir con esto? Tenemos que estar preparados y preparar a los más jóvenes, a los que vienen, para que esto siga adelante, tradiciones y costumbres que no debemos perder, ni dejarlas morir, nosotros somos y somos las que debemos llevar adelante todo. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.